¡Suscríbete al canal! En fin chicos, quiero que dejéis mucho apoyo en este vídeo porque sé que podéis darle duro Y además yo creo que es de los que más me habéis pedido cómo ganar experiencia y tal En el de pasión, el de cómo ganar pasión, dije más o menos cómo Pero bueno, ya que me habéis pedido tantos que haga un vídeo, pues lo voy a hacer y ya está Así que, lo primero, estos jugadores están por algo, ¿vale? O sea, esos cuatro jugadores están por algo, ¿vale? Veis que están al 99, pero eso es lo de menos Lo peor es que hay un método para ganar experiencia rápido Que es que en los otros inazumas, pues... Cadenas en rango S, en Go, digo, ¿vale? Cadenas en rango S y ya, pues ya está Subir al 99 en Cronestone yo creo que es lo más fácil que he hecho en mi vida Subir al 99 en este juego creo que es lo más difícil que he hecho en mi vida Pero bueno, vamos a... bueno, donde esta no, vamos a donde... Esta es la tienda de chuches de Jaime, ¿vale? Para quien no lo sepa, esta es la tienda de chuches de Jaime Que realmente está en Salamanca, ¿no? En mi pueblo Pero bueno, en el Azumán pues tenía que estar en algún sitio Y está aquí Esta es la madre de Jaime, ¿vale? Jaime está pues ahí detrás Veis que, bueno, pues hay más por ahí detrás Jaime está por ahí detrás Durmiendo, porque no sé si lo veis Pero es... es un dormitorio, ¿vale? En plan... es... bueno, ya... Pues Puncho, basta de gilipolleces Lo primero que tenemos que hacer Es venir aquí y comprar estas dos cosas, ¿vale? Pero Puncho, valen un huevo En la descripción tenéis un tutorial Bueno, un vídeo mío de Hola que hace Kami 5 De cómo conseguir puntos de pasión rápido, ¿vale? Esos 30.000 puntos de pasión los podéis tener en una hora Así que no hay excusa, chicos No hay excusa que valga Entonces, compramos uno de cada uno, ¿vale? Tanto Repaso como Bagheza Además, Bagheza nos va a servir para infinitas ocasiones Repaso a lo mejor hay que comprar uno por cada jugador Pero... Ya teniendo esos dos talentos Se los equipamos a dos de nuestros jugadores En este caso Se los vamos a dar a Darren Darren yo no lo uso Por eso le he puesto el talento Bagheza Y el otro se lo vamos a dar, por ejemplo, a Kids Bueno, a Kids se lo di cuando le fiché, ¿vale? Y pues ya hasta el 99, lógicamente Llegó muy rápido al 99, ¿vale? Comparado con... Con un jugador que no lleve Repaso La verdad es que el cambio se nota a un huevo O sea, esos 30.000 de pasión Están bien invertidos Y das Puncho, ¿qué hace cada uno? Bien, Repaso El jugador aprende muy rápido Y consigue más experiencia Y Bagheza Quizá quien la ejecute no suba de nivel tan rápido Como el resto del equipo Quien tenga Bagheza, chicos No sube experiencia, ¿vale? O sea, ponérsela a un jugador Que ya está al 99 O que no uséis, ¿vale? Y ya está, le ponéis Bagheza Y le tenéis que tener en las pachangas Eso sí Multiplicará por 1.25 La experiencia del resto de jugadores Del equipo, ¿vale? Y Repaso, ¿qué hace? Pues Repaso hace Que la experiencia del jugador que lo lleva Se multiplique por 1.25 Con lo cual Si llevamos en el equipo Ah No, no necesitamos nada más Gracias, madre de Jaime Si llevamos en el equipo A Darren con Bagheza Y a Kits Con Repaso Kits recibirá 1.5 Multiplicamos la experiencia recibida Y la multiplicamos Por 1.5 ¿Vale? Coges la experiencia que te dan Por 1.5 Esa es la de Kits En esa pachanga Darren no recibe nada Aisel sería por 1.25 Y Axel por 1.25 ¿Vale? Creo que ha quedado Bastante claro Pero Puncho ¿Dónde entrenamos? ¿Dónde entrenamos? Bien Hay varias opciones Así que quiero barajarlas ¿Vale? Lo primero Y la que yo uso Y sugiero Porque matas 2 pájaros 2 pájaros de un tiro con ella Y es Ir al monte magnitud A la sala de Previa a los ángeles de Bueno Ángeles oscuros Ángeles del caos No, no, no Antes de los ángeles oscuros Entonces Esto es más o menos igual que el La cosa esta de pasión ¿Vale? De cómo conseguir puntos de pasión Pero es que yo creo que esto Te lo facilita todo muchísimo O sea A mí me parece la vía más Más guay Por así decirlo No sé cómo llamarlo ¿Vale? Venimos por aquí Aquí está Y en esta sala ¿Vale? Justo en esta sala Tendréis la forma ¿Vale? O sea Vamos a echar una pachanga Aquí ahora mismo No recuerdo Dónde se consigue La pulsera llamativa Que es para atraer Las pachangas ¿Vale? Si no tenéis esa Pues usar la otra La pulsera No sé quién tiene la ¿Quién la tiene? Ah vale Kids Usar la otra ¿Cómo se llama? Tío Pulsera llamativa Pulsera chillona Pues la usáis Y a lo mejor en la descripción Pues os he puesto Cómo conseguir la llamativa Porque lo he buscado después O me he acordado O cualquier cosa Entonces ¿Con esto qué va a pasar? Bueno Lo lógico es que el jugador No esté al 99 ¿Vale? El que tiene repaso Como es en este caso Kids No debería estar al 99 ¿Vale? Debería estar pues Al 5 o al 10 Al que te venga Según los fiches Y vais a ver Que es un aburrado O sea Además Bueno Buscáis pachanga aquí ¿Vale? Este es el lugar Que más experiencia da En todo el juego En el ogre Ahora iremos con la versión Fuego explosivo y rayo celeste Porque sé que hay muchos Que me lo decís También Sugiero Sugiero algo Porque también lo sugerí En el de puntos de pasión Llevar un delantero De fuego Con carga elemental Porque el balón Va a entrar siempre Y así no perdéis tiempo Con que el rival Os use técnica Sí Sé que son bastantes requisitos Pero Es que si queréis ganar Experiencia rápida Y hacer todo Súper rápido Pues va a ser así ¿Vale? El portero es de bosque ¿Vale? Estáis viendo que es de bosque Y veis que mi valor Es de 205 Eso garantiza Que el balón entra Seguro Entonces Pues simplemente Le dais ahí Y ya tenéis una pachanga Vamos a ver la experiencia Que nos dan Te suelen dar Bastante experiencia De hecho son los que más dan Así que no sé para qué digo eso Te dan 127 Que es una puñetera burrada 127 por pachanga O sea Os aseguro que es una puñetera burrada Y no solo eso Sino que te dan fideos Y te dan un pinchito supremo Y además Veis la pasión que dan O sea Es que esta es la pachanga Absoluta Este Este es el lugar absoluto Luego se te quieren unir Si que es una mierda esto Pero bueno Se pasa rápido O simplemente Si queréis ficharlos Los ficháis a todos Y así os quitáis de problemas Para que luego no estén Me quiero unir Me quiero unir Pues ya que te den por culo No un mes Esta es la manera Uno ¿Vale? Para logro Porque no No hay otra manera Vamos ahora Radio celeste Y fuego explosivo ¿Vale? Aunque También se puede hacer en el ogro Porque el lugar También está desbloqueado Y tal Pero bueno Vamos a ponerle la La pulserita Si Lo peor es que el método este Lo he encontrado yo Por así decirlo Pero bueno A ver Lo encuentra pues quien lo sube a youtube No tampoco Tampoco hay más El primero que lo sube ¿Puedo encontrar este? No realmente esto estaba Desde que te compras el juego Pero Otra cosa es encontrarlo Vale En fuego explosivo Radio celeste En la isla de la tortuga marina Hay un buen sitio Lo voy a enseñar ya que estoy Porque no me cuesta absolutamente nada Que es este Porque resulta que está la pachanga De Tom Skipper Si no me equivoco Creo que está aquí Está la pachanga de Tom Skipper Que si le ganas Te da muchísima experiencia Está en este laberinto ¿Vale? O sea Simplemente pues tú te pones a buscar pachanga Con la pulsera Y encuentras la de Tom Skipper ¿Quién es Tom Skipper? Puncho Pues Ahora te lo enseño Eres curioso de naturaleza Pues que le vamos a hacer Skipper Skipper Es el pirata ¿Vale? O sea Aunque no lo encuentres Sabéis quien Sabéis quien digo Aquí está Tom Skipper Es la pachanga de este pavo Si os sale este pavo Porque no la habéis fichado Cualquier cosa Recomiendo ficharle La verdad O sea La pachanga Aunque no esté él Te va a seguir dando la experiencia Y eso Pero bueno Creo que Esa es Si no la mejor Está en el top 3 pachangas La de Skipper Así que Es muy recomendable Pero Repito también Para los que tengáis el logro Dejaos de tonterías Y ir al monte magnitud Porque además Hasta que sale la pachanga De Skipper Pasa un buen rato O sea Os lo pueden decir mucha gente Que hasta que sale la puñetera pachanga Te puedes morir del asco Otro sitio Es el siguiente Es Costile Costile este es el que sugiero yo Para rayo celeste y fuego explosivo ¿Vale? ¿Por qué? Porque bueno En ogro Hay muchas pachangas Por aquí ¿Vale? Simplemente buscáis pachanga por aquí Hay muchas pachangas en el ogro Que dicen Roba el balón Mantén el balón Eso es una mierda Porque pierdes bastante tiempo En rayo celeste y fuego explosivo No hay tantas de esas Porque en rayo celeste y fuego explosivo No te dejan entrar al monte magnitud Y no te dejan entrar al monte Fuji Entonces Realmente pues Pues ahí está Voy a ver Con vosotros La última pachanga Que recomiendo En este caso también Si tenéis el ogre ¿Vale? Yo es que realmente Recomiendo que todos tengáis el ogre La verdad El ogre Que bueno No es tan buena como la del monte magnitud Pero te garantizas siempre Una cantidad De experiencia Y puntos de pasión Más o menos fija Que es el laboratorio De los mensajeros De las estrellas ¿Vale? Te garantizas 100 de experiencia Y 300 de pasión Más o menos Por cada pachanga ¿Vale? Eso varía Lógicamente De en qué piso estés Lógicamente Lo mejor será Subir al piso Más alto En el que están Pues las pachangas Entre comillas Más difíciles Y si las ganas Pues simplemente Te dan la misma Cosa ¿Vale? Creo que está Entre 300 y 400 de pasión Y entre 100 y 120 de experiencia Que repito Es una burrada Para ser una puñetera pachanga O sea Y eso sin contar Lo que multiplica repaso Y lo que multiplica vagueza ¿Vale? Entonces Yo creo que renta Y estará el típico que diga Bueno Estará el típico que diga Yo quiero jugar partidos Puncho Bien Bien Te veo Te veo Locuaz Entonces Cogemos Esto lógicamente Solo se puede En el ogro Comunicador de canon Nos vamos al futuro Yo no sé ni cómo he descubierto Estas cosas Pero oye Yo creo que más bien Han sido las 400 horas de juego Sí Creo que va a ser eso Esta ciudad me mola muchísimo O sea Que está súper guapa Tío Vamos por aquí Y vamos pues A la guarida del ogro ¿Vale? Porque el partido más Tocho Por así decirlo Está ahí Más tocho Para mí realmente no es el más tocho Para mí son los torneos Porque está el Mega Inazuma Eleven Que es el equipo realmente más difícil Pero bueno Ya tengo vídeo del Inazuma Eleven Del Mega Entonces Entramos por aquí Y ya está Jugamos contra Los Ángeles del Caos Que están aquí mismo Y lo suyo chicos Es ganarles en rango S ¿Vale? Si le ganas en rango S No sé si Creo que te da 2000 de experiencia Si acabas el partido 5-0 Claro Poncho Cada pachanga me da 120 de experiencia Pero cada partido Me da 2000 Si ganas en rango S ¿No será mejor los partidos? Ya Pero es que la pachanga Te dura Entre 20 y 30 segundos Y los partidos Te duran 10 minutos Si ganas en rango S Ahí cada cual Baraja las posibilidades Pero Esta a lo mejor Tiene un aliciente Que es Que te pueden Dropear La lluvia oscura Y la lluvia oscura Se ven de cara No sé si son 7000 o 8000 puntos De pasión Así que Ahí ya cada cual Pues Hace lo que le convenga Yo realmente Fijaos cuántas pachangas Tengo jugadas O sea No Bueno este no es Esto no es No está En récords ¿No? Tengo 4500 pachangas Jugadas Y eso hace Que tenga Pues bueno Veis el goleador Que tengo Axel 3100 goles Porque lleva la carga elemental Él Básicamente Y Darren 3200 ¿Por qué juega tanto Darren? Pues porque tiene vagueza Y hace que mis jugadores Ganen más experiencia A colación De todo este vídeo Yo creo que Os puede ser bastante útil Espero que os haya gustado Yo creo que esto merece Un buen like La verdad es que La tarea de investigación Es seria Es bastante seria Pero bueno Irá también el típico Tengo rayo Celeste o fuego explosivo Pero No quiero hacer pachangas Quiero hacer partidos Pues vas a la cadena Más tocha Y ganas al mejor equipo En rango S Continuamente No Yo es que sugiero más Lo de pachangas Pues porque es más dinámico Estás ahí todo el rato Pim pam pim pam Ya la coges Incluso sistemático Puedes ver la tele Incluso Mientras lo haces Porque simplemente Tienes que mirar Unos segundos que dura La pachanga Y darle a la A Para que vaya avanzando todo Yo creo que Es más dinámico realmente Porque en un partido Tienes que estar pendiente Ah se la quito Me la quita Ay que no llego al rango S Y me jodo ¿Sabes? Ahí Cuando no llegas es jodido Hay que admitirlo Pero bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Un montón Podéis dejar un buen like Comentar favoritos Suscribiros si estáis Y que no llegue a más vídeos De Inazuma Eleven 3 Competitivo Y pues nada Nos vemos en la próxima Así que Como siempre Juguemos al Fútbol